Este jueves, el alcalde de la comuna de San Javier acudió hasta el edificio de correo de la ciudad de Talca para avanzar en la tramitación de la justificación de cerca de 4 mil millones de pesos sin declarar. La autoridad señala que esta confusión ocurrió debido a la mala gestión de los trabajadores a cargo del papeleo al momento de gastar ese dinero. Respecto a la no acreditación que se me ha acusado en San Javier de lo que son los dineros de educación. Bueno, ustedes saben que las platas llegan a través de lo que es el PIE, a través de lo que es la SEP y la pro-retención. Y estos sí se gastaron en cada uno de esos ítems al cual lo estamos demostrando. El tema estaba que no se había hecho el trabajo. Desde el 2008 en adelante no se habían hecho funcionarios y funcionarios que estaban encargados en educación no hicieron la pega, no hicieron el trabajo para poder ir demostrando que los dineros sí se estaban bien utilizando y no hicieron el trabajo demostrativo. Según señalan las autoridades, este dinero que fue presupuestado para invertirse en educación efectivamente se destinó para dicho fin. Sin embargo, para realizar el trámite resta la regularización de cerca de mil millones de pesos. Por esto, las entidades correspondientes acudieron a fiscalizar las oficinas del DAEM en San Javier hace cerca de dos semanas. Y mil cien millones que ya entregamos también a la superintendencia y que hoy día ellos están ingresando digitalmente para poder entonces tener el saldo cero que dijimos nosotros que íbamos a hacer el trabajo en mi administración. No se hacía la pega, no se hacía la conciliación bancaria, no hacían situaciones del trabajo que tenía que ir demostrando porque la verdad es que cuando los directores de colegios van solicitando sus gastos, invertidamente no había en el Departamento de Educación la contraparte que era ir ingresando y demostrando que estos dineros sí se estaban bien utilizando. Las autoridades también destacan la importancia de resolver estas situaciones cuanto antes al ser un mero error administrativo que se traspasó entre jurisdicciones y que terminó en la presente acusación contra el alcalde Jorge Silva. De este modo, San Javier se convertiría en la primera comuna en resolver por la vía legal situaciones de dineros no declarados. El proceso de rectificación donde nos permite seguir agregando gastos, gastos que tal como mencionaba don Jorge Silva, vienen desde el año 2008 arrastrándose. Por lo tanto, nos permiten ingresar estos gastos y logramos reducir mil millones de pesos más a través de la rectificación. Lo que hoy día nos queda pendiente son solo mil millones de pesos, que estuvo hace dos semanas atrás la superintendencia en las oficinas del Departamento de Educación para indicarnos que van a ir ingresando esta documentación y estos gastos uno a uno hasta terminar con el saldo cero. Es así como de parte del municipio de la comuna de San Javier confían en que la tramitación avanzará expeditamente para probar la inocencia de los que fueron apuntados producto de esta situación.